Batman Ayyyyyy Todos somos rímenes Verdad y me importa Todos somos rímenes Todos somos rock y tu rap Rock y tu rap Excelente, tranquilos Todos somos rímenes Y... Aguantar usted Y volé ganadas, volé ganadas Esparzo, volé ganar durísimo Saludos para Impro Y aquí a mí por la opi ¿Cuál es? Final de la 72 Porque Rímen no quiso jugar más Estamos cansados, ayer hubo jornada Nasa se conectó en directo Si ganan el salchipapa Nasa acaba de unirse en directo Un salchipapa Feliz paso hielo Maestad Vamos a hacer esto como final Ya saben, los que nos apoyan con las luces Los que apoyan con las luces Los que apoyan con las luces muchachos Están guardando batería No, no, no No, no No, no Esto lo hacen por Paco, ¿cierto? No, no No, no Hizo sentir mal ese comentario No, no, no No, no, no Te paga Se calienta Si Se calienta Se calienta Regala el silencio por favor Hasta que me acabe la candela Hasta que me acabe la candela No Familia Como siempre muchas gracias Por la asistencia, por acompañarnos en este evento En esto que Hacemos Con el fin Que todos ya saben Con el fin crezca Que pasa hermano Ahí 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 A muchachos gracias Ya saben que aquí estamos Amén Cali está candela Con el talento Tenemos un nivel altísimo Y seguro que si la seguimos rompiendo Esto va a crecer Y Y nos Y podamos cumplir muchas cosas Muchas metas Que yo sé que muchos de ellos tienen meta aquí Entonces Arriba aguanta verso pesado Ocho va a tenerle a hacer unos anuncios Cómo vamos a manejar la final de este año Para cerrarla con toda muchachos Parceros Antes de que llegue enero Lo que vamos a hacer es la final de verso pesado Los cuatro primeros de la Temporada 1 y la temporada 2 Están clasificados Estas semanas que vienen Vamos a hacer un filtro Donde saldrán el resto de participantes Otros ocho Es para que estén pendientes Ahí Si de una Y el ganador de aquí no tiene un poco Ok No vamos a ver unos puntos ¿Cómo estás ahí muchachos? No pero yo no llevo de nada No No muchachos Nosotros hacemos esto En el segundo round De cuatro por cuatro Seis compases Dos de los compases van a ser en acapella ¿Listo? Melo, melo, melo Esto es verso pesado y mi victoria, aunque no explote el bombo, llegaría la gloria Voy a masacrar a esta escoria, te hago como cien palizas, tienen mis nudillos tatuados en la memoria Si sigo rapeando, puedo hacerlo de manera brutal, aunque el beat no suene en el instrumental No me importa la pista, yo me puedo acoplar, porque tengo un flow para volar Si quieres eso, también te la canto, aunque no tiro push line, porque de verdad no me levanto Pac-Man realmente no es para tanto, tiene más relleno que una empanada de canto Me equivoqué, cuantas son, no se pero la verdad El se siente azarado, sabe que conmigo realmente corre todo atropelado Corro a los hechos, te corro al mecho, y son los hechos los que te dejan apagado Por favor menor, solo la contienda, soy tan bueno que en este territorio camino a ciegas ¿Quién sos vos? Para alarmarme, y quien soy yo tan solo para ti juzgarte, aunque no lo he hecho Sé cuáles son los hechos, voy directo, voy solo One Direction Va en torno a lo que siento, y esa obsesión va en torno a lo que pienso Un aplauso, cambio de beat Un aplauso, cambio de beat Yau Si, si, si One Direction vs. Psego 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 En 3, 2, 1, verso De ganarte ya estoy exhausto, no me den el grito tranquilo yo los causo Para rimarte solo en este holocausto, la pausa, la causa, yo ya estoy exhausto Y te rimo primo como trampolín, llega en la pista solo el pacolín De estilo se destaca, luego saca mil, y el estilo juego como el empolí Tranquilo nene, en la pista soy skill, parezco un juguete, parezco a pozo en gear Porque mi skill solo me hizo estar aquí, y tus ganas no te van a hacer sobrevivir Sobre mi 3, 2, 1, verso No eres un juguete, pero no te mataré pupilo, porque eres mi hermano así que yo estoy tranquilo En esto yo soy Volagir, porque en la anterior me cae, pero cayendo con estilo Si quieres te fulmino de forma violenta, no puedes conmigo en esta afrenta Sabes que tengo pociones aromáticas, One Direction, Factor X, millones de fanáticas Tu lírica es plástica mi bro, así que no puedes hacerlo, porque como One Direction soy fenomeno Sabes que en esto yo te degenero, Factor X como Deadpool yo me regenero Bien, boom Bravo Dale, para, para, para el beat, para el beat Familia, silencio completo por favor, ey, silencio completo Eso Nos vamos, cuatro por cuatro, dos entradas a capela, hey. Ok, arranca cuando quieras, ¿yo? ¿Quién terminó abajo? Empiezo yo, ok. Hey muchachos, por favor. Ok, empiezo en a capela, seré para ti, veneno. No puedes conmigo, parcero, mejor que lo asumas, neno. Esto es a capela, no hay beat, no puedes meter tu flow, culero. Además de esa basura, no puedes soltar relleno. Y tú sigue creyendo y mirando para arriba. Sigue forzando rima, cerrando ojo y apretando barriga. Moviendo mano en señal de expectativa, como si supiera la cantidad que hay en mi rima. Yo no sé la cantidad que hay en tus rimas, mis carnales. Él es Pac-Man y muevo la mano porque mis rivales son fantasmales. Así que lanzo golpes por todos lados en las instrumentales. Pero este es a capela y ya sabes donde el puño te sale. Ganoso de que lo hagas. A diferencia, tú ya no jalo ganso ni me hago la paja. No quiero rimarte personales, pero bueno, ya sabemos quiénes son los verdaderos animales. En serio esa basura me la dices de rebajas. A tirar mierda de que me tiro la paja. Sabes que esa mierda yo no se compara. Hoy me bajé o push line y los tiro en tu cara. No, 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 no te enredes por favor menor. Tenía que perder vos y tenía que ganar yo. Por favor hermano, no tenés el skill. Te hace falta mucha rima para al menos presumir. Para al menos presumir, si yo no soy presumido. Nunca digo nada ni las veces que ganó el partido. Pero a ti te he dejado tantas veces partidos que pareces un ceviche con tu contenido. Claro, con mi contenido. Pero espera que un momento en la pista vos sos alarido. Te despediste, fue un placer en verte. Controlo.